Aunque los dirigentes de los diferentes gremios aseguraron que sería una marcha pacífica, manifestantes quemaron llantas y cerraron algunas vías principales en varios sectores de la ciudad. El paro nacional, convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, fue acatado de manera parcial en Tacna. Cerca al mediodía los manifestantes llegaron al centro cívico. Allí realizaron un mitin donde los dirigentes mostraron su rechazo a las reformas realizadas por el gobierno y las promesas incumplidas. Esto seguirá hasta llegar a un paro nacional indefinido, compañeros, de todos los gremios sindicales, de todos los gremios sociales del pueblo del Perú. Hoy nos abrazamos, compañeros, porque en una sola voz decimos ¡Ollanta! ¡Escucha! ¡Tan a Tarrapulla! ¡Ollanta! ¡Escucha! ¡Tan a Tarrapulla! A pesar que varios sectores agremiados a la CGTP anunciaron su participación en el paro nacional, en nuestra ciudad pasó desapercibida. El sector transporte no paralizó, las municipalidades atendieron con normalidad y los escolares asistieron a clases como de costumbre. Compañeros, nos motivan a estar en las calles por la división de las autoridades. Tanto los gobiernos regionales, gobiernos locales, gobiernos digitales están divididos, compañeros. Hoy les queremos pedir que desde las diferentes bases estamos pidiendo que estos gobiernos locales, que no les se unan por el bien del pueblo de Tarrapulla, compañeros. Presentaron su pliego de reclamos en la gobernación, donde también exigieron la renuncia de la gobernadora Dora Kiwe por su poca labor en seguridad ciudadana. Allí quemaron un muñeco que representaba el gobierno de Ollanta Humala.